¿Estás listo para aprender español? ¡Here we go! Hoy vamos a hablar de una duda básica para estudiantes de español. La diferencia entre tú y usted. ¿Quieres aprenderla? Quédate conmigo en este video. En español podemos dirigirnos a otras personas de manera formal e informal. Digamos respetuosa o más casual. ¿Ok? Le hablamos de tú a una persona cuando le tenemos confianza o es alguien más cercano. Y cuando usamos el pronombre tú, se acompaña de un verbo en segunda persona como ya hemos estudiado. Eso indica la confianza entre ambos. Veamos algunos ejemplos. Tú eres genial. Oye tú, ¿cómo te llamas? ¿Tú participas en el concurso? ¿Tú sabes usar esa máquina? Tú hablas español muy bien. Por el otro lado, cuando le hablamos de usted a una persona, indicamos respeto y formalidad. Y usted suele acompañarse de verbos en tercera persona. Veamos algunos ejemplos. Usted es genial. ¿Cómo se llama usted? ¿Usted participa en el concurso? ¿Usted sabe usar esa máquina? Usted habla español muy bien. Entonces, como puedes ver, si te diriges al presidente de la compañía o al director de la escuela, debes hablarles de usted. Pero, si te diriges a tu hermano o tu mejor amigo o tu novio o novia, puedes hablarles de tú. Bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por verme y nos vemos en la siguiente lección para seguir practicando español. No olvides, por favor, si te gustó este video, darme like y suscribirte a mi canal. ¡Hasta la próxima!